Tres proyectiles impactan en zonas despobladas del Golan, ocupado por Israel. Los tres proyectiles, cayeron en zonas abiertas del sector del Golan, ocupado por Israel desde la guerra de 1967, sin causar daños personales ni materiales. Fuentes militares israelíes, indicaron que los tres impactos los causaron proyectiles errantes, que casi con toda seguridad, no fueron disparados deliberadamente contra la zona ocupada por Israel. El incidente, ocurrió mientras el secretario de defensa de Estados Unidos, James Mattis, se encontraba de visita en Israel. No obstante, la artillería israelí abrió fuego contra las fuentes de los disparos, según informó el ejército. Posteriormente, la aviación israelí lanzó dos misiles desde los altos del Golan, contra posiciones de la milicia Fuerza de Defensa Nacional, que apoya a Bashar al-Assad, en la provincia fronteriza de Cuneitra en Siria, causando tres muertos y dos heridos, así como daños materiales. La ofensiva israelí, tuvo lugar cuando los militares sirios repelían un ataque terrorista, según fuentes militares sirias. La milicia denunció que el ataque de la aviación israelí en plena ofensiva terrorista, buscaba apoyar directamente a las organizaciones terroristas, que intentan derrocar a al-Assad. Música 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 ¡Gracias!